Los ideales revolucionarios en México, así como su repercusión en Nuevo León, fueron analizados por especialistas en el Coloquio 2021, Letras e Ideas sobre el Porfiriato y la Revolución. En el marco de la conmemoración por el inicio de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, organizaron el coloquio con mesas de diálogo y conferencias presenciales y en línea. Con el apoyo del Centro de Información de Historia Regional Hacienda San Pedro Celso Garza Guajardo, además del Centro de Estudios Humanísticos, se contó con la presencia de destacados investigadores locales y nacionales durante los tres días del coloquio. En la inauguración participaron Felipe Ávila, director del INERM, y Rubén Amador Zamora, como representante de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en una charla abierta al público en el patio a la sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Conocer la historia es una cuestión básica, esencial para una sociedad. Un pueblo que no tiene memoria histórica es un pueblo que no sabe de dónde viene, que no sabe en dónde está parado y que no sabe dónde va. La segunda sesión del coloquio tuvo como sede la Hacienda San Pedro Celso Garza Guajardo, en donde participaron como ponentes el investigador por la Universidad Autónoma de Coahuila, Oscar Flores, con su ponencia Empresarios y Poder Político en la Revolución Mexicana, caso Monterrey. De igual manera, el catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, Moisés Saldaña, habló sobre las etapas historiográficas de la Revolución Mexicana, mientras que José Manuel Hernández abordó al personaje Pablo González y su papel protagónico en el Ejército del Noreste. Las charlas contaron con la moderación de César Morado Macías, coordinador del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para nosotros, como universidad, una universidad que se distingue por ser humanista, tratar todos estos temas con la intención de, no solamente de difundir el conocimiento histórico, sino darnos esa oportunidad de una nueva reflexión, un nuevo replanteamiento de las ideas y de los momentos. Pues estamos hablando que estamos a más de 100 años de distancia de un movimiento, pues obviamente que la realidad nos ha atrapado en una circunstancia diferente que nos obliga de alguna manera u otra a hacer este alto en el camino y decir, bueno, estos valores históricos y culturales, ¿qué tanto nos identifican? Nuevo León no estuvo exento del paso revolucionario a partir de 1910. Los ciudadanos y empresarios fueron testigos de las aspiraciones políticas de su gobernador, Bernardo Reyes, así como de las constantes visitas de Francisco I. Madero a Monterrey. Bernardo Reyes también tuvo un papel central en el golpe militar que dio origen a la conocida como decena trágica, que fue este levantamiento de un sector del ejército que estaba formado sobre todo por generales porfiristas, que se levantaron en armas y que derrocaron y asesinaron al presidente Madero. En esa intentona del 9 de febrero murió Bernardo Reyes y por eso es que él no pudo capitalizar el derrocamiento de Madero, pero si no, seguramente él hubiera sido el presidente de la República. Por su parte, Elliot John Garza, profesor de Historia de la Lewis y Clark College, cerró el ciclo con la charla Catarino Garza y su revolución fronteriza, abordando el papel del periodista y revolucionario en el noreste de México a finales de 1890. La historia de la revolución de Catarino Garza es una historia que ha sido sistemáticamente olvidada y descartada porque las fuerzas dominantes tanto en México como en los Estados Unidos lo querían así. Los que tenían acceso a los medios de comunicación nacionales en ambos países reescribieron la historia de la revolución casi tan pronto como lograron ganar. La batalla militar.